Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a aprender cómo sincronizar nuestra cuenta de Edpuzzle y nuestra cuenta de Google Classroom. Esto tiene muchas ventajas. La primera ventaja, evidentemente, va a ser que vamos a poder poner todos nuestros alumnos de Google Classroom en Edpuzzle de forma automática. No tenemos que hacer absolutamente nada. Nadie se tiene que matricular y las cuentas de Edpuzzle se les van a crear a ellos de forma automática también. Entonces, en el momento que ellos entren con su cuenta de usuario del colegio en Edpuzzle, van a poder acceder a todo el material que le hayamos preparado. Evidentemente, tengo que tener una cuenta de Edpuzzle. En este caso estoy utilizando de una compañera que no lo tiene sincronizado. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es si nuestro correo es el mismo del colegio, claro. Porque en este caso la cuenta se creó hace mucho tiempo y se creó con una cuenta que no es la del centro educativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la cuenta del correo. Eso lo hacemos en Settings, que se llama, en la configuración. Vamos a nuestro perfil y ahí vamos a nuestro nombre y dentro de las particularidades, en Account, cambiamos nuestro correo electrónico. Entonces, entramos con el nombre de, en este caso, mi compañera que nos ha dejado la cuenta para que podamos hacer este tutorial. Lo introducimos y con esto le damos a cambiar. Evidentemente, ahora tengo que ir al email y verificar que esa es mi cuenta. Entonces, voy a dejaros un segundito y ahora volvemos. Bueno, pues como veis he ido a mi email, a mi email del colegio y en él he verificado que esta es mi identidad y me ha salido este aviso. Le doy a iniciar y ya tenemos Edpuzzle con la nueva cuenta del colegio. Esto es muy importante, como os decía, porque es la única manera que tenemos luego de que los alumnos que tenemos en Google Classroom con los alumnos que tenemos en Edpuzzle sean los mismos y podamos gestionar una cosa desde la otra. Entonces, ahora el uso de Edpuzzle lo tenemos en otro tutorial que os he preparado, que lo podéis ver. Aquí acabaríamos simplemente organizando nuestras clases respecto a las de Google Classroom. Entonces, para eso iríamos a mis clases y veis que esta compañera había organizado unas clases anteriormente de forma manual, pero si le damos a añadir nueva clase nos aparece ya el logo de Google Classroom. Vamos a Google Classroom, le picamos aquí y nos va a ofrecer... No está conectada. You can fix this visiting your Edpuzzle profile. Entonces, lo tenemos que conectar. Tenemos que conectar Google Classroom con Edpuzzle. Nos vamos aquí a nuestro perfil de Edpuzzle. Seguimos siendo en la misma página. Volvemos otra vez aquí y lo tenemos que conectar con Google. En este caso, Google es el que es servidor de Google Classroom, por lo tanto, conectamos Google, la cuenta de Edpuzzle y la cuenta de Google Classroom y ya está conectado. Ahora que ya lo tenemos conectado, nuestras dos cuentas, es cuando nos vamos otra vez a mis clases. Añadimos nueva clase, vamos a Google Classroom y nos va a pedir la verificación de nuestra identidad. Nos va a pedir que aceptemos ciertos permisos que le damos a Edpuzzle. Evidentemente, si queremos trabajar con esta sincronización, hay que aceptarlo. Y ya tenemos aquí en el menú de la izquierda todas las clases que se han creado en nuestro Google Classroom. Yo simplemente voy a sincronizar o importar la de Psicología de 2019-2020. Las otras son otras tareas que tiene mi compañera que no tienen que ver con el alumnado. Importo las clases y en ese momento ya tendré... No os voy a abrir aquí porque salen los estudiantes, todos los alumnos están ahí matriculados, como podéis ver, y ya está. Si tenemos siete clases, podemos importar las siete clases, dos, cualquiera que sea. Ya tendríamos sincronizado Edpuzzle y Google Classroom. Os repito los pasos. Lo primero que hay que hacer es verificar que nuestro email de Edpuzzle es el del colegio. Una vez que hacéis eso, hay que ir a nuestro correo de Gmail del colegio para verificar que esa es la cuenta. Es una verificación lógica que nos obligan a hacer. Conectamos Google Classroom y Edpuzzle. En este caso tengo dos opciones. Una que sería mostrar toda la pantalla de mi ordenador o una ventana que yo con anterioridad he abierto. En este caso una presentación. Le doy a una ventana y de todas las ventanas que tengo abiertas abajo, o sea, un PowerPoint, otra ventana de Internet, me las ofrece y puedo presentar lo que quiera. Tengo aquí el PowerPoint sobre las formas de relieve, le doy a compartir y todas las personas que estén en la reunión van a ver este PowerPoint. Yo voy a continuar hablando, le voy a dar a presentación, como hago normalmente. Veis que aquí aparece un aviso que pone dejar de compartir. Lo veis aquí. Una vez que le des de compartir, yo puedo utilizar el PowerPoint con normalidad, pasar diapositivas, etc. Y con eso vamos funcionando. Le doy a ocultar o dejar de compartir e inmediatamente volveríamos otra vez a lo que sería la transmisión de mi mensaje. Los alumnos, como van a poder estar hablando al mismo tiempo, lo que tendrían que hacer es desconectar sus micrófonos. Perdón, aquí. Si yo desactivo mi micrófono, me dejaríais de oír en la videollamada. Como no estáis en la videollamada, estáis en un este, pues me estáis oyendo todavía. Pero bueno, si los alumnos simplemente están de oyentes, desactiverían el micrófono y cuando lo vuelvan a activar, pues volverían a poder hablar con nosotros. En el caso de la cámara pasa lo mismo. Yo puedo desactivar la cámara, seguir dando mis informaciones simplemente con la cámara. Es bueno que los alumnos puedan quitar sus cámaras y sus micrófonos cuando no tienen nada que decir y simplemente están de oyentes. Una vez hecho todo esto, pues con darle a finalizar la llamada, tendríamos hecha nuestra clase online. Como resumen, pues deciros que habría que avisar al alumnado de que tendríamos una clase online. Y el día que la tengamos, creamos nuestra reunión, nos vamos a Meet, creamos nuestra reunión. Una especie ha sido buenísima, ¿verdad? Creamos nuestra reunión y cuando tengamos el código, pues lo volvemos a compartir a los alumnos en el tablón de anuncios y se van a unir a nuestra llamada a la medida que vayan entrando. Así que yo creo que con esto os puede haber resultado de utilidad. Espero que el video, pues sea eso, útil. Un abrazo.